bueno vamos a ver cómo diferenciar las distintas picaduras de insectos también existen avispas y abejas que pueden picar tienen una toxina muy fuerte que es citotóxica es decir lesionan las células de la piel por lo cual la picadura va a estar muy dolorosa muy inflamada y muchas veces queda el aguijón cuando quede el aguijón tenemos que tratar de sacarlo la manera de sacar el aguijón es todo lo contrario de la que la gente suele hacer el aguijón de las abejas y avispas tiene forma de coma entonces la gente trata de sacarla desde el lado cóncavo al sacarla del lado cóncavo se rompe la puntita y queda dentro de la piel tenemos tratar de sacarlo desde la zona convexa es decir de la pancita tenemos que poner debajo de la pancita del aguijón una tarjeta de crédito o un plástico y hacer fuerza para arriba de esa manera el aguijón va a dar una vuelta y va a salir entero de la piel si te gustó este vídeo consejo te voy a pedir un favor si te suscribís no solamente vas a recibir notificaciones acerca de todos los vídeos consejos nuevos sino que además a través de un súper tens o un súper gracias vas a poder hacer una pequeña donación a pediatra de familia gracias a estas pequeñas donaciones yo voy a poder dedicar más tiempo a hacer vídeo consejos de calidad para que cada vez más familias de todo el mundo puedan tomar decisiones informadas acerca de la salud de sus hijos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete!